Frida Kahlo fue una mujer que gozó de influencia y poder, fue esposa de uno de los más grandes muralistas de México, una mujer que desde su apariencia siempre llevaba el folclor de la cultura mexicana en todos sus gestos y conversaciones, con una ideología bien estructurada, la cual llevaba a todos los ámbitos de su vida. Frida Kahlo es una famosa pintora mexicana que ha sido motivo de inspiración por sus poéticas frases, esta mujer ha sido inspiración de muchas mujeres a nivel internacional, este no fue la excepción en Nicaragua, quien inspiró a una mujer emprendedora a poner su propio negocio, conozcamos la historia de Magda Castillo. Para empezar, yo tengo una hermana que se llama Frida, y nosotros teníamos un restaurante mexicano, nosotros tenemos familias en México, entonces ellos tienen locales, no lógicamente con el nombre de Frida, pero como mi hermana de la casa es la que se llama Frida, entonces, desde que pusimos el restaurante mexicano, que anteriormente se llamaba Chiliscongo, vimos que la gente como que buscaba otro tipo de ambiente, entonces empezamos a decorar el local con cuadros de Frida Kahlo, incluso mi hermana buscó sus frases de Frida, entonces de ahí empezó la idea. Según Magda Castillo, Frida Kahlo representa una gran influencia para las mujeres luchadoras por todos los retos que este personaje afrontó en su vida. Esta mujer, la verdad, que pasó muchas cosas en su vida, yo creo que eso nos permite a nosotros las mujeres, sobre todo, de verdad, sobreponer muchas cosas que nos pasan, y ella los pasó, sufrió mucho, como mujer sufrió mucho. Frida's Bar es un espacio de entretenimiento alternativo que surgió de las ideas innovadoras de Magda Castillo, desde inicios del año 2017, y poco a poco ha ido adaptando más su estilo a lo Frida Kahlo. La verdad es que vimos primero, pusimos la disco, pusimos la disco y la gente empezó a pedir karaoke, entonces afuera tenemos el ambiente tranquilo también, que es un lugar que normalmente lo abrimos en lo que es miércoles, estamos afuera solamente, y ya después jueves, viernes y sábado tenemos acá lo que es el ambiente, el paraíso de Frida, que así se le puso el nombre, y es un lugar, como ustedes ven, un lugar muy relajante, tranquilo, para platicar. Por su llamativo y diferente estilo, Frida's Bar es cada vez más frecuentado por su ambiente agradable, donde se puede compartir entre familiares o amigos, sin embargo, este bar es el lugar preferido de muchas mujeres, por su mayor atractivo e influencia, Frida Kahlo. Lo que más me llama la atención es la temática bonita, colorida que tiene, muy estilo mexicano, muy Frida Kahlo, pues porque las mujeres que vienen aquí son mujeres bonitas, que les gusta relajarse, pasar un rato pues platicando, después del trabajo venir a relajarse. Me llama mucho más la atención porque se basa más en la mujer, en la mujer Frida, ya me entiendes, en lo histórico que fue Frida, en lo que ella hizo. Es que cuando vengo a este lugar me siento tranquila, porque siempre están las frases de Frida Kahlo, como esa que tenemos enfrente, que dice, pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Entonces son como motivación, lo podría decir, aparte de eso que vengo con mis amigas, vengo a platicar, a pasar un rato agradable y pues más que todo por eso me gusta este lugar. Magda es una mujer emprendedora que a pesar de las dificultades tomó la iniciativa y el coraje de abrir su propio bar con influencia feminista y le recomienda a las mujeres no darse por vencidas y luchar por sus sueños. La verdad es que es más difícil, ¿verdad? A nosotros nos cuesta más como mujer en un bar, pero tampoco es imposible. Yo creo que es un reto bonito, es un reto bonito cuando vemos que la gente se siente bien, cuando la gente vemos que está disfrutando. Entonces no hay ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia entre que lo tenga un hombre y que lo tengamos nosotras. Así que yo creo que todo es de que se animen y de que si les gusta el negocio y que la verdad que es un negocio de mucho desvelo y que si les gusta, pues adelante. Fridas Bar es un lugar que nació de las ideas y sueños de una mujer luchadora que tomó la influencia de un gran personaje feminista que nunca se dio por vencida hasta alcanzar sus ideales, la muy querida Frida Kahlo. De Janeira Vega, compartiendo con vos.